Música Vamos a ver las portadas de algunos de los diarios de circulación nacional, algunos extranacionales. Déjame beberme yo mi café Junkalito. Vamos a la portada del periódico El Caribe en su edición de hoy lunes 5 de agosto del 2013. Empalizada de 6 kilómetros separa Haití de República Dominicana en Pedernales. Residentes en la provincia fronteriza de Pedernales apoyan la decisión del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza CESFRON de colocar una verja para evitar el trasiego de animales. Es una empalizada. Por eso lo hemos dicho en varias ocasiones, la frontera es lo más poroso que hay. La solución ahí es muy difícil porque si no hay tecnología es fuerza de hombre, es el recurso humano en toda la línea fronteriza y eso aparentemente en estos momentos no es viable. Pero si es para frenar un poco el trasiego de animales que hay tanto en un sentido como en otro, yo creo que... Trasiego de animales y pasa otra cosa. Pasa la droga. Sí, bueno. Y pasa el tráfico de personas. No tan solo haitianos. Pero bueno. Dirigentes del PLD adelantan la lucha por la presidencia. Bueno, ahí está la nota, don Yusy. Reynaldo Pared dice, crisis en la oposición motiva competencia interna del partido morado. No entiendo mucho esa hipótesis. Me suena como excusa para decir, bueno, por esto es que estamos peleando. Pero yo creo que es una cuestión personal de los intereses de los que están ahí dentro del PLD, independientemente de lo que está pasando en el revolucionario dominicano. Medina aprueba créditos para los caficultores de Sabaneta. Eso es San José de las Matas. Les pide pagar sus deudas. Ahí lo vemos en una fotografía de portada que rodó en el día de ayer. Diferentes medios porque comió en una casa muy humilde. Un pueré de cepa de apio con arenque. Tenemos la historia más adelante en el programa sobre esa visita del presidente. Sepultan los restos de Rosalina y Noa en medio de llanto y lamentos. Lamentando ciertamente la muerte de esta funcionaria del gobierno dominicano que murió en el accidente de Santiago de Compostela en España. Piden a Roberto pagar por recepción de basura. Administrador de Duquesa le advierte evitar los atrasos. Le están diciendo a Roberto Salcedo que pague porque es lo que está haciendo hasta ahora, la semana pasada. Que hasta que no fallara el tribunal, iban a estar básicamente reuniendo, haciendo el pago, pero básicamente en una cuenta a sí mismos hasta saber a quién es que hay que pagarle. Vaya lío. Defensoría del pueblo no haya un local para operar. Soyla Martínez pide ayuda al gobierno para su ubicación. Por eso que yo me quejo. Ah, nombraron a la defensoría del pueblo. Y ni siquiera local le dan. No. Cuando el cuerpo revela la causa de una muerte, eso es en criminalística, las autopsias de patología forense aclaran crímenes. Algunos cadáveres son abandonados por los familiares. Y finalmente surge corriente para la reunificación del PRD. Guido Gómez, Tony Peña y Eligio Jaquis proponen reconocer autoridad de Vargas y hacer convención conjunta. Ya yo no voy a comentar más de ese show mediático. Entre otras, encontrar estas notas en el Caribe de la fecha. Papá, que Hipólito y Miguel Vargas solamente se mantienen en la palestra. Haciendo show. En medio de ese show. Sí, porque ellos saben, los dos van para afuera de ahí. Vamos a ver lo que nos comparten el día de hoy, el matutino, el día, el matutino gratuito de la avenida San Martín, de la capital. Está compartiendo importantes notas. Dice, accionista de Facebook, eleva fortuna. Mark Zuckerberg, principal accionista de Facebook, aumentó su fortuna a 3.800 millones de dólares. Un 30% desde mayo del pasado año. Bueno. Guido Gómez Mazara, Tony Peñaguaba y Eligio Jaquis buscan que la convención sea en febrero. Dirigentes PRD retomarán hoy mediación Mejía Vargas. Impulsan un acuerdo para subsanar crisis PRDista sustentado en siete puntos. Son más puntos lo que hay que darle a la herida del PRD, no son siete. Investigación. Arqueóloga creoya busca Cleopatra. La dominicana Kathleen Martínez tiene la firme convicción de que encontrará a la reina o sus restos. Protesta con música contra parqueos. La orquesta Juan Pablo Duarte repudió ayer con sus violines, flautas y otros instrumentos los supuestos planes del Ayuntamiento del Distrito Nacional de destruir el área verde del Conservatorio Nacional de Música para construir parqueos. Ah no, pero estas alcaldías están... El fuiquiti no está fácil contra el área verde. Caso de dopaje. Grandes ligas anuncian suspensión de jugadores. Varios dominicanos han sido citados entre los posibles afectados hoy con las sanciones. Mujer mató hombre que intentó violarla y partidos procuran elección en Cabildos para este próximo 16 de agosto. Entre otras son estas notas compartidas por el batutino el día de la fecha. Veamos la portada del periódico El Diario Libre gratuito basado en la ciudad capital con circulación a nivel nacional. Estas son las notas que El Diario Libre nos entrega en su portada de hoy lunes. La primera nota dice que las administradoras de fondos de pensiones se ganaron el 56% en el primer semestre del 2013. Ganancias afectarían mejoras pensiones de ahorrantes. Yo quise enseñarle esta fotografía a Fugadon Yuse. ¿Quiénes jugaron el último? Ahí están cinco jugadores de las grandes ligas que están implicados en el caso de la clínica de Biogenesis. Entre ellos Alex Rodríguez de los Yankees, Johnny Peralta de los Tigres del Detroit, Nelson Cruz de Texas, Melky Cabrera de los Azulejos y Bartolo Colón de los Atléticos de Oakland. Estos cinco jugadores, entre otros, se espera que en el día de hoy las grandes ligas decida o determine y dé a conocer de forma pública de cuánto es la suspensión que se les realizará. Por eso le hace la pregunta al Diario Libre, ¿quiénes jugaron el último? Refiriéndose al último partido de esta temporada. La gran mayoría de estos jugadores, según se ha filtrado a la prensa, serán suspendidos por el resto de la campaña. En el caso de Alex Rodríguez, por haber tratado de inmiscuirse y no permitir una investigación libre y comprar evidencia, se habla de esta temporada y la temporada que viene completa. Ahora bien, tiene Alex Rodríguez y cualquier otro jugador la oportunidad de apelar la decisión y mientras se conoce la apelación, continuar jugando en esta campaña. Es aparentemente, según todas las informaciones que se está ofreciendo, lo que va a hacer Alex Rodríguez y únicamente él, porque los demás hasta ahora se han informado que van a acatar la suspensión y van a dejar de jugar de manera inmediata, tan pronto se dé a conocer la decisión de Bob Selig y los investigadores de las grandes ligas. ¿Ese contrato de Alex Rodríguez es el que va a pesar más? Bueno, nadie lo manda a estar irresponsable. Si tienen que coger su tallazo, que lo coja. A mí, yo no me siento mal. Con los millones que se ha ganado Alex Rodríguez, yo no me siento mal. Porque yo a veces, cada vez que yo oigo tantos millones de dólares, es una ridiculeza, tanta gente mueréndose de hambre, y un solo hombre en el mundo, 100 millones de dólares. ¿Para qué? ¿De dónde? Se lo ganó. Además, Alex Rodríguez no... La envidia suya. No, envidia no. Alex Rodríguez no es santo de mi devoción. Pregúntele a las personas, los dominicanos, que han trabajado de parqueadores en el edificio donde vive Alex Rodríguez. Y yo le hago un cuento a usted. Pregúntele a ella. Dice Francisco Fernández, el alcalde de Santo Domingo, todo el norte, el que no pague la basura, no la va a votar. Ahí está para Roberto Salcedo. Clase de show tienen esta gente. Repuntan las ventas útiles escolar. Claro, bueno, vamos a mandar a los muchachos, los pobres con la mochila vacía. Y ya yo me imagino los precios. Tú verás. Yo ni quiero, ni para allá voy a mirar. Y dice que Danilo Medina vive luna de miel en primer año. Entre otras, encontrará estas notas en el diario libre. Pasemos a compartir alguna de las notas de portada del nuevo diario. El matutino tabloide de la avenida Francia en el sector Don Bosco. Dice las cosas como son, dice Persio. Dice el ministro de Fuerzas Armadas, poner escuelas de formación técnica, los industriales, piden romper el modelo para lograr salarios dignos. Sugieren no retardar estrategia de desarrollo. Es noticia principal del nuevo diario. Señala que la Junta Central Electoral abrirá oficinas en el exterior. En las nacionales, dice Dan, a conocer acuerdo unitario con Miguel Vargas Maldonado. República Dominicana vence a República Checa en voleibol. Legitimidad del 4% se dará si se cambia forma de asignación de fondos. Y culmina en Santo Domingo Festival Merengue Brugal 2013. Foto de portada principal del nuevo diario muestra al presidente sirviéndose un plato en su desayuno en Sabaneta, San José de las Matas. Un plato en el que se sirvió supuestamente cepa de apio, muy conocido por aquí por la región, sobre todo en las zonas frías o frescas del país, la producción de la cepa de apio, con arenque. Alguien se quejaba de que el presidente anda comiendo cualquier cosa en las calles, pero otro le repotaba que es comida de rico, que eso ya no es comida de pobre, el arenque con la cepa de apio. Entre otras son estas notas compartidas por el matutino El Nuevo Diario. Vayamos finalmente al diario La Prensa de la Ciudad de Nueva York, periódico del área 3 estatal de la región noreste de los Estados Unidos. Nos entrega las siguientes notas en su portada. Una yo creo que bastante importante, ya que hay muchísimos, muchos niños, muchos jóvenes que están en estos momentos vacacionando fuera del país. Algunos de ellos, claro, están en Estados Unidos, en la región noreste, Nueva York, New Jersey y Connecticut. Y se ha armado esta, ¿cómo le digo?, esta moda de estas señales y resulta que son señales de pandilleros. Y el periódico hace un reportaje para que usted tenga ojo avisor en su casa. Dice, sin saberlo, su hijo podría estar imitando los gestos de los pandilleros. Ahí está una fotografía de portada de uno de los gestos que los pandilleros están utilizando en Nueva York y que hay muchos jóvenes que muchas veces, sin saber de qué son estos gestos, estas señas, la están utilizando. Dice, señal de peligro. Con las dos manos unidas se colocan los dedos de tal manera que se conforma la palabra BLOTS, uno de los grupos violentos que operan en nuestra área, hablando de la ciudad de Nueva York. Y policía mata a Menor en Balacera. Fue un menor de 14 años que tenía un arma de fuego. Estaba listo para utilizarla en contra de agentes de la policía en plena calle, en horas de la tarde. Y la policía tuvo que abrir fuego para poder salvaguardar sus vidas y las vidas de transeúntes en esa zona. Triste, la verdad. Entre otras, encontrará estas notas en el diario La Prensa de la ciudad de Nueva York.